¡Gracias por ver el video! Si quieres hablar de ciertos detalles, no sé por qué Yo presiento que vas a acabar con mis sentimientos Pero hoy, tu amor volvió Y según tú, yo fui la razón Y ya no quiero arriesgar en este fuego de amar Ya no quiero jugar Y ya no quiero arriesgar en este fuego de azar Ya no quiero amar Por favor Ya deja mi corazón Ya entendí Yo no fui para ti Entiéndeme Como yo te entendí a ti Y aunque no es por rencor Es lo mejor para los dos Y aunque no es por rencor Es lo mejor para los dos Pero ahora diré La verdad Pues yo hace tiempo Que te olvidé Y si hoy Tu amor volvió Perdóname Yo ya no te amo Y ya no quiero arriesgar en este fuego de amar Ya no quiero jugar Y ya no quiero arriesgar en este fuego de azar Ya no quiero amar Por favor Por favor Ya deja mi corazón Ya entendí Yo no fui para ti Entiéndeme Como yo te entendí a ti Y aunque no es por rencor Es lo mejor para los dos Y aunque no es por rencor, es lo mejor para los dos Por favor, ya deja mi corazón, ya entendí Yo no fui para ti, entiéndeme Como yo te entendí a ti Y aunque no es por rencor, es lo mejor para los dos Y aunque no es por rencor, es lo mejor para los dos Y aunque no es por rencor, es lo mejor para los dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video